¡Suscríbete al canal! 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 Más de que no te dejes tranquilo que estás, y es que ellos no saben lo que es la fatiga, que cuando hay mal tiempo se pasa en el mar. Hace tiempo que ha cobrado a la señora, como no me dio dinero, la puse de magalona. El marido se levantó de la silla, me pegó cuatro sillas, me partió siete cumbidas. Más de que no te dejes tranquilo que estás, y es que ellos no saben lo que es la fatiga, y a ver si pronto a esto se le da la solución. Y esta fe de carnaval, se destina y fran, papel de color. Y esta tradicional, la que me hace temblar, la alegría y pasión. Ya se van los mireos, volveremos de nuevo, a cantarle otra vez, quisiera quedarme un poco más. Pero no puede ser, y esta de carnaval, se destina y fran, papel de color. Y esta tradicional, la que me hace temblar, la alegría y pasión. Ya se van los mireos, volveremos de nuevo, a cantarle otra vez, quisiera quedarme un poco más. Y esta de carnaval, se destina y fran, la que me hace temblar, la alegría y pasión. Y esta de carnaval, se destina y fran, papel de color. Y esta de carnaval, se destina y fran, papel de color. Gracias. Gracias. Y esta de carnaval, la alegría y pasión. Gracias por ver el video.